Hola, mi nombre es Ramos Pérez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hacer algo diferente, algo diferente que no hacemos todos los días. Vamos a unirnos de nuestras protecciones, de nuestros sistemas, de nuestras seguridades, guantes y diversas herramientas muy extrañas. Y vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fundir plomo. Vamos a fundir plomo y hay que tener en cuenta que esto no es para niños. No es para niños, esto es una cosa que puede entrañar algún riesgo, no solamente de quemaduras, sino también de contaminación. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, vamos a contar algunas historias interesantes y nos vemos al final. Bueno, allá vamos. Acá hay clavo, ¿Ven? Acá hay clavo, ¿Ven? Acá hay clavo, ¿Ven? Acá hay clavo, ¿Ven? Acá hay clavo. Acá hay clavo. Acá hay clava. Falten. Acá hay clavo. Bueno, vamos a usar esta lata, esta lata de conserva, y esta lata normalmente cuando se abre con la máquina, siempre queda un borde donde no le terminan de dar el último toque, y queda un filito. Yo acá me corté a propósito para que ustedes vean que es peligroso. Ahí va, agarramos un martellito y le damos. De forma tal de que el filo desaparece. Igual queda un poquito, pero como ahora que está caliente no lo vamos a tocar más. Tengo una de aluminio, o sea, tengo esta que es de aluminio, pero como el aluminio se funde casi tanto como el plomo, digamos a un poquito más de temperatura, pero el hierro no, el hierro funde a miles de grados. Entonces vamos a usar esta. Yo acá tengo algunos moldes de plomo que me sobró en otra época. Esto creo que era la tapa de un regulador de voltaje. Es más, dice toda la especificación, industria argentina, dice todo. Y me sobró, porque en una época yo me había hecho los plomos para el cinturón de buceo. Yo practicaba buceo y me había hecho todos los plomos me los hice yo. Lo único que compré fue el cinturón. Y vamos a fundir esto, por ejemplo. Esto que es lo que lleva atrás en el baño, en el video, en la pileta, que ahora vienen flexibles, no son más así de plomo. Esto es bronce y vamos a tratar de recuperarlo. Va a haber un poco de dolor a quemado porque esto es plástico. Estas dos piezas de bronce las vamos a rescatar. No creo que vuelvan a servir nunca más para nada, pero vamos a tratar de fundir todo esto acá y a ver qué pasa. Lo que podemos hacer para rescatarla más fácilmente es pasar un alambre de punta a punta. Entonces después tiramos del alambre y rescatamos todo sin necesidad de andar haciendo cosas peligrosas. Bueno, vamos a tratar de hacerlo y ahora venimos. Ah, otra cosa que les quería mostrar. Bueno, vamos a hacer esto. Esto que está acá, ¿qué es? Esto es un molde para hacer plomadas, para pescar. Yo tenía otro que era mejor, pero ahora no lo encuentro. No me pasa igual que con la regla de cálculo. Siempre tengo algo mejor, pero que no lo encuentro. Bueno, esto tiene por supuesto dos partes que coinciden perfectamente. Y la parte de acá, no sé si tenía una tercera parte que ahora no la tengo, o si es a cielo abierto, digamos. Se funde acá y listo. Acá tiene unas vueltitas que son para pasar el alambre. Idealmente debería ser alambre galvanizado, pero como no tengo y es una prueba, vamos a poner este alambre que es un alambre de construcción común. Así que vamos a hacer todas esas pruebitas. Ahora empezamos con esto. Esto en realidad tendría que ir así. Ahí va. Bueno, elementos de seguridad que vamos a usar. Vamos a usar guantes. Son guantes de soldar en realidad. Son muy buenos. Simple que tener. Se pueden usar también para sacar el bizcochuelo del horno. Son muy lindos, muy buenos. Son geniales. Parecen los guantes de flash. Bueno, después tenemos protectores para los ojos. ¿Por qué? Porque puede pasar que, digamos, acá dentro caiga, bueno, acá dentro de los caños hay sarro, digamos, muchas veces. O piedritas o cualquier cosa que pueda caer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La piedrita si tiene agua dentro, puede explotar. Y si explota, dentro del charco de plomo, puede saltar. Entonces esto, teóricamente, te tendría que proteger los ojos, ¿sí? Y la gorrita normalmente negra que yo uso, la... Tengo un amigo que me dio esta que es de tela, ¿eh? Y tiene esta empresa. Así que esta va a estar más segura que la otra que es más de plástico, la negra que yo uso siempre. Así que... Bueno, ¿qué otra cosa? Le puse los alambres, ¿para qué? Para que rescatar las piezas de bronce después de que está todo fundido, ¿eh? Y... Y bueno, íbamos a prender el fuego y íbamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a usar esta pincita, esta y esta, que es una... Acá se llama picoloro, ¿eh? ¿Para qué? Para poder verter en el molde. El molde ya lo tenemos convenientemente preparado, ¿eh? Tenemos acá las... Debería ser alambre galvanizado, pero como es una prueba nada más, que vamos a hacer así. ¿Para qué? Para pasar el hilo de pesca. Porque si no pasamos el hilo, la plomada no sirve para nada. Y tiene que tener alguna rosca o alguna vuelta para evitar... En realidad, si la plomada fuera más grande, le haría una... Una vueltita en la punta, ¿eh? Como para que no se safe. Para que no, con el movimiento y el tironeo, no se salga el plomo del alambre. Este... Y... ¿Qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de prender el fuego, ¿eh? Esta es una parrillita que todo argentino tiene, ¿eh? Todo argentino que no tenga una parrillita no es verdaderamente argentino. Y lo que debería haber acá serían ramitas finitas y un poquito de kerosene. Pero no tengo kerosene, así que vamos a tratar de prender así, a ver qué es lo que pasa. Y... Esto va a tardar un rato. Así que... ¡Ahí vamos! Y nada, como un poco de pino, para que el fuego arda con toda su fuga. Ahí va. Ahora progresamos. Bueno, lo que vamos a usar va a ser esta... Vamos a decirle parrillita, ¿eh? La hice yo hace muchos años para calentar el agua. Una cosa minimalista, bien fácil de hacer. Son unos fierros de construcción, un fierro de construcción soldados. Unos puntitos nada más y ya con eso más que suficiente. En realidad no hay ningún motivo para empezar ya mismo. O sea, ya podríamos poner el... El sistema de funcionamiento. ¡Ahí va! Hay que tener cuidado de que no se vuelque, porque no hay nada peor que... Que se te vuelque el plomo derretido. Ahí va. Bueno, tarda un rato la cosa. No es... No es rápida, ¿eh? Primer consejo de seguridad. Nunca lo hagan en ambiente cerrado, ¿eh? Siempre háganlo al aire libre. ¿Por qué? Porque no solamente los vapores del galvanizado de la lata pueden ser perjudiciales para la salud, sino también el mismo plomo, ¿eh? El plomo, como cualquier otra sustancia, tiene tres estados, ¿eh? Sólido, líquido y gaseoso. Y los vapores que emana son contaminantes, es decir... Te provocan esterilidad, te provocan debilidad muscular, te provocan locura, ¿eh? A mí la locura mucho no me va a ser, pero bueno. Es así. Mientras tanto, les cuento una historia. Resulta que... Miren cómo son las modas, ¿ve? Cuando algo se pone de moda, todo el mundo quiere seguir la moda sin importar nada. Bueno, en el Imperio Romano se había puesto de moda el tomar... Óxido de plomo. ¿Por qué tomaban óxido de plomo? Dirán ustedes. ¿Por qué cometerán semejante estupidez? Bueno, porque el óxido de plomo es dulce. Y como no existía el azúcar, lo usaban de azúcar. Y eso provocó la esterilidad de las mujeres. Y entonces los dirigentes romanos se quedaron sin descendencia que continuara la... Que continuara el progreso del Imperio. Y bueno, y eso es uno de los motivos que... Por el cual el Imperio Romano cayó. Así que ojo con los vapores del plomo. Así que, bueno. Cuando termine de derretir completamente, seguimos. Bueno, les voy comentando. Resulta que cuando yo era chico, yo jugaba con estas cosas. Yo pasé gran parte de mi juventud en una gomería. Cuando el padre de un amigo mío tenía una gomería. Y nos la pasamos el día ahí haciendo barbaridades. Barbaridades que otros chicos no podían hacer. Bueno, ven esto es lo que yo les decía. Ven como rescato el bronce. Solo. Y listo. Y el plomo queda. En realidad no es plomo solamente. Es plomo estaño también. Porque las soldaduras se hacen con un plomo que es... Que es un plomo, una lesión. Que es más fácil de soldar. Se derrite menos. Porque si fuera igual, al tratar de soldarlo, se derretiría el caño. Entonces, para evitar eso, justo hay un límite entre el plomo y el... Acá está. Acá hay otro. Bueno, como les decía. Por ejemplo, los chicos de ciudad... Es imposible que jueguen a esto. Imposible. ¿Por qué? Primero, porque los padres nunca jugaron a esto. Entonces, no saben que esto es posible. Y segundo, aunque quisieran hacerlo, no podrían. ¿Por qué? Porque no está socialmente aceptado. ¿Se entiende? ¿Y qué es lo que pasa? Al criarse de esa forma, los chicos no conocen, digamos, las posibilidades. No saben cuál es el límite entre lo posible y lo imposible. Y, bueno, y eso es un problema. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí que está el plomo y hay mucha escoria. Y pesa bastante, les digo. Mucha escoria. ¿Por qué hay escoria? Bueno, porque el caño tenía cerro adentro. Cerro que es producto del agua dura. También arena. La arena que viene de la planta potabilizadora. Cuando la planta potabilizadora está forzada a filtrar más de lo que puede, arrastra a la última etapa que es un filtro de arena. Y ese filtro de arena, digamos, esa arena se mete por todas las tuberías. Y ese es el líquido rojo que sale cuando ustedes abren un caño viejo que está, porque no circula agua, o que circula muy poca agua. Entonces se va depositando en el caño y cuando ustedes abren de golpe, todo eso rojo sale de golpe. Bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con todo esto. Bien, creo que ya estamos casi en condiciones de verterlo en el molde. Así que ahí vamos a hacer un cambio de cámara. Bueno, ya estamos listos, me parece. Ahí vamos a hacer la primer pebita a ver cómo nos sale. Agarramos esto así y lo tratamos de verter con mucho cuidado acá. Bueno, tengo un problema. No lo puedo agarrar lo suficientemente fuerte. A ver ahí. Bueno, me salió re mal. Vamos a tratar de hacer el de al lado. Ah, y ese me salió casi perfecto. Casi, casi. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer las otras. Las otras vamos a hacer un alambrecito como este para ponerlo acá. Otro alambrecito como este para ponerlo acá. Lo cerramos convenientemente. Esto tiene como unos agujeritos para que la sirvan de guía. ¿Se entiende? Ahí calzó perfectamente. No quiero tocar mucho porque el otro está caliente. Ponemos el tornillito de acá. Damos vuelta. Ponemos la mariposa. Acá se llama mariposa. No sé cómo la llamarán en su país. Y para evitar lo que nos pasó recién, yo ya de antemano tenía preparado una cuchara especial. La mierda que está caliente. Una cuchara especial. Esa cuchara especial es esta, miren. Esta que está acá, ¿ven? Que lo hice especialmente para esto, para fundes plomo. Así que ahí vamos. Voy a poner un poco más de fuego, me parece. Bueno, lo ideal es hacer algo que yo no hice. ¿Qué es lo que no hice? No precalenté el molde. No precalenté el molde. Pero bueno. Acá tenemos el plomito. Y vamos a darle, pero del otro lado, para que ustedes puedan ver. Porque si no la cámara la termino tapando. Ahí va. Opa. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Eso era exactamente lo que quería. Bueno, de este lado, calculo que ya debe estar frío. El molde es una especie de aluminio. No sé, no sé bien qué materia será. Alguna aleación. Y esto lo enderezamos un poco. Ahí. Ahí va perfectamente. Y repetimos la operación. Ahí va. Si cae un poco por afuera, no se preocupen. Porque eso después se arregla. Es normal que se haga un hoyito. Porque cuando el material se enfría, se contrae y se va para adentro. Eso si quieren lo pueden llenar, si no lo dejan así. Bueno, vamos a ver. Enfriarlo un poco y a ver cómo salió todo. Bueno, ahí vamos a abrir, ¿eh? Vamos a abrir a ver cómo salió el pastel. El pastel salió perfectamente, perfectamente. Ahí va. Miren qué preciosura. Qué barbaridad. Hay que pulirla un poquito. Y ya tenemos plomada para ir a pescar. No la puedo agarrar con el guante porque me quemo. Y esta cómo salió. Bueno, esta está también. Está muy buena. Muy buena. Salió. Ahí va. A ver. Ahí está. Salió muy buena. Hay que agarrarle alicate y cortarle un poquito a los gordes. Y ya tenemos plomada para ir a pescar. Vamos a ver cómo salió la otra. Que debe estar acá. No sé cómo sacar. Esto de acá. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que hace mucho calor acá. Así que tráiganse algo para tomar. Porque... ¡Au! Me quema el brazo. Mucho fuego. Bueno, ahora con el destornillador voy a tratar de sacarlo. Bueno, ya que tenemos todo armado, vamos a repetir el proceso sin el alambrecito. Porque total, lo único que queríamos era... Fíjense lo que pasa acá. Acá se está solidificando de un lado. De un lado está líquido y del otro lado está sólido. Pero bueno, vamos a aprovechar la parte líquida. El plomo es muy pesado. Y es muy difícil que haya algo que no flote en plomo líquido. Muy difícil. Casi todo flota sobre el plomo líquido. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Está muy frío el plomo. Como está muy frío, no... No penetró bien. No penetró bien. Eso también es una cosa que hay que tener en cuenta. Uno cuando está canchero y tiene ojo, debería poder... Saber cuando está a punto o cuando no. Bueno, vamos a echar un poco más de leña y vamos a repetir el proceso. Bueno, ahora sí. Me parece que está un poquito más a punto el plomo. Ahí vamos de vuelta. Ahí vamos de vuelta con nuestra cucharita mágica. Conste que lo estoy haciendo con una sola mano. Ahí va fluyendo como piña. Perfecto. Perfectamente. Bueno, ya acá rescaté las flamaditas ya terminadas. Hace que pulirlas un poco nada más, martillarlas un poco para que queden. Y chao. Acá tenemos otra. Acá dice algo así como... Chonas, chonas, chonas. Pasa que la N está al revés. Porque se ve que el tipo que hizo el molde, todas las letras son simétricas, excepto la N. Así que... Y creo que en algún lado también decía el gramaje. Las otras, una me salió más o menos bien. Esta. Esta me salió más o menos bien. El único problema es que se ven los alambres. Los alambres de hierro deberían estar adentro. Eventualmente se terminan oxidando cuando uno pesca en el mar. Y la otra me salió a la lice llenamente mal. Mal, salió mal. Salió mal, no se cubrió bien, se derramó mucho. Ahora no lo puedo separar. Esta habría que fundirla de vuelta y hacer otra. Pero bueno. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos que una, la última que hice con la temperatura adecuada, salió bien. Salió perfectamente, perfectamente. Incluso se chupó poco. Y esta, que fue la que hice antes, estaba tan mal el plomo que se tapó la entrada y quedó el proceso por la mitad. Miren, quedó así. Bueno, ahí va. Bueno, ya para ir finalizando, lo que vamos a hacer es, el plomo que sobró, vamos a hacerlo tipo un lingote. Un lingote. Ah, la flauta que está pesado esto. Es pesado y caliente, no lo puedo agarrar. Au. Au. Ahí va, lo más rápido posible. Lo vamos a verter acá. Plomo de primera, limpito. Ya que quede tipo lingote ahí. Y vamos a hacer lo propio con lo que quedó acá. Y ya con eso cerramos el proyecto. Miren ahí, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay fuego verde. Fuego verde. A ver si lo pueden ver. Ay, me parece que se fue. Qué lástima. El fuego verde es una cosa muy rara de ver. No sé bien por qué se produce. Probablemente por quemar alguna pintura, puede ser. Estaba ahí. Lo acabo de ver y se me fue el fuego verde. Bueno, qué lástima. Bueno, seguimos. Bueno, amigos, ya prácticamente terminamos. Voy a aprovechar este fuego para derretir unos caños de plomo que tengo ahí. Que no sirven para nada y que están ocupando un lugar inútilmente. Y bueno, déjenme en los comentarios a ver qué les parece. Vamos a ver, tratar de hacer un pequeño experimento más para aprovechar a full el videito. Y tocamos varios temas. Y tocamos un poco de historia con el Imperio Romano. Lo peligroso de las modas. Lo peligroso que era ser niño antes. Antes uno podría morir a la infancia, ya sea por tuberculosis, o por alguna infección, por la picadura de un mosquito, o porque le reventaba un sifón cuando lo estaban cargando, o porque se cortaba con un juguete de lata, que en ese tiempo no estaban prohibidos, o jugando con plomo, es decir, poniendo plomo y haciendo estas locuras que estoy haciendo. Y bueno, yo sobreviví a todas esas cosas. A la bicicleta, bueno, la bicicleta era una fuente de porrazos increíbles, de huesos rotos, como pocas. Y también lo peligroso de seguir modas. En el Imperio Romano, por seguir modas, perdieron el Imperio. Y ahora, ¿qué modas hay peligrosas? Bueno, hay algunos que piensan que es buena idea, por ejemplo, tatuarse un ojo. Sí, sí, tatuarse un ojo, tatuarse un ojo. Y piensan que es una buena idea, que es cool y que es fashion. Y bueno, ustedes dirán, ¿a qué clase de estúpido se les ocurre tatuarse un ojo? El ojo que es una máquina tan delicada, y que nos da tantos beneficios. Bueno, hay gente que se tatúa los ojos. Y bueno, y es así, qué sé yo. Yo ya, de la sociedad moderna, me entiendo más nada. Pero, antes, por ejemplo, los niños, jugaban con soldaditos de plomo. Y muchos se los hacían, ¿eh? Ibas a la juguetería, te comprabas el molde para hacer los soldaditos. Te hacían los soldaditos de plomo, así como yo hice la plomada. Los pintabas, y tenías tu ejército multitudinario, ¿eh? Era, te podías hacer, qué sé yo, una cantidad infinita de soldados. Y bueno, y ahora esas cosas ya, muy difíciles de hacer. No digo que no se pueden hacer. Pero es muy difícil, ya se perdió la tradición, ya nadie se acuerda. Todos los que sabían hacer eso, ya probablemente estén todos muertos. Por avanzada edad, no porque hayan tenido una infancia triste, ¿no? Y bueno, muchos piensan que las cosas, las infancias antiguas eran mejores. Bueno, vamos a hacer un último experimento, que es este, miren. ¿Esto qué es? Esto es una tuerca de bronce, ¿eh? No sé si la ven ahí, una tuerca de bronce. Y vamos a ver qué pasa cuando la tiro al plomo fundido. Ahí va. Pero, ahí va. No sé si alcanzan a ver que, bueno, si no me creen, si no lo pueden ver, créanme. Que la tuerca de bronce flota en el plomo. Y uno dice, ¿cómo puede ser que flote? Así que déjenme en los comentarios por qué creen que la tuerca de bronce flota en el plomo líquido. ¿Por qué? Y bueno, y ya con esto cerramos, amigos, porque ya no da para más la situación, ¿eh? Acá lo que queda es toda la escoria. Y acá tenemos un lingote bastante pesadito. Y guardaremos para el próximo experimento, el próximo locura, la próxima generación. No sé, el próximo algo, ¿eh? Ahí quedó una basurita que yo se la puedo sacar. A ver, sí, ahí va. Este, bueno, se me pegó algo. Acabo por querer hacer una cosa bien. Ahí va. Derretite ahí, puntite ahí. Y ahí está. Bueno. Así que, amigos, acá termina todo, ¿eh? Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Dale a la campanita y seguiremos la próxima con alguna otra locura del pasado, del presente o del futuro. Un abrazo y nos vemos.